Vamos a finalizar el espectáculo. Vamos a la vaca, que es la vida más espectacular de la vaca. Y arriba, cuidado, Cristian. ¡Gracias! 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 Y ahí la tienen, muy encurada con la pata, como es la vaca, vamos a la reclamación, porque no se puede terminar mejor las tardes. ¡Gracias! 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 ¡Miren cómo termina también el tablas! ¡Gracias! ¡ Max, estaba estaba mejor con consejeros que haya lugar al terapia! ¡Están listos de mineras libres! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!